Ay, vas a entrar a la casa de los famosos Colombia, a que vamos a Colombia, a eso, pues ya puedo decirlo, si voy a la casa de los famosos Colombia, hermanas, dos días, dos días, ¿no? O tres, dos, dos días, bueno hermanas, ya me voy, cuídense mucho, bendiciones y todos los trucos, los quiero mucho y los quiero ver triunfar y los quiero ver hidratar, que se hidraten bastante con el flash lite, vámonos, ya saben que cuando una va, cuando una va a la fiesta, siempre tenemos que tener en la nevera, ya saben, flash lite, van a en la mañanita, recuperarnos, cuídense mucho, bendiciones y todos los trucos, les mando un beso desde acá, desde el París y al rato les hago YouTube, bendiciones, bye bye. Vas a entrar a la casa de los famosos Colombia, a que vamos a Colombia, a eso, pues ya puedo decirlo, si voy a la casa de los famosos Colombia, hermanas, dos días, dos días, ¿no? O tres, dos, dos días, bueno hermanas, ya me voy, cuídense mucho, bendiciones y todos los trucos, los quiero mucho y los quiero ver triunfar y los quiero ver hidratar, que se hidraten bastante con el flash lite, vámonos, ya saben que cuando una va, cuando una va a la fiesta, siempre tenemos que tener en la nevera, ya saben, flash lite, van a en la mañanita, recuperarnos, cuídense mucho, bendiciones y todos los trucos, les mando un beso desde acá, desde el París y al rato les hago YouTube, bendiciones, bye bye. Gracias. 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 Gracias.